Tienes que tener el del Terranismo Y el otro ¡Ostras! ¡Ostras! Ha saltado la banca, ¿eh? Ponle 200 euros Si tuvieras el cartucho Triunfabas, ¿eh? Voy a poner Voy a poner aquí a Miquel En pantalla para que lo veáis todo Además tiene un sombrero muy Se ha puesto el sombrero para la ocasión, es maravilloso Cuidado Cuidado con el sombrero, os vais a quedar de piedra Ese sombrero También es Merchandising del canal También hay merchandising del canal del sombrero ¿Eh, Miquel? Este sombrero Era para intentar hacer A César Blu, pero no lo he hecho aún Ah, estáis intentando Imitar a César Blu, ¿no? ¡Ojo! Ten cuidado con las imitaciones Ten cuidado con las imitaciones Porque Ya se te ha enfadado alguno, ¿eh? Ya se te ha enfadado alguno, ¿eh? Sí, pero no Luego se le pasó Es buen tío Le... Se han sacado una parodia luego y todo, ¿no? A Johnny, ¿no? A Johnny Es que Johnny estaba A ver, Johnny Sigue He seguidor de nuestro canal Yo también sigo a Johnny Evidentemente es un chaval Increíble, fantástico Lo que pasa es que estaba muy... Se le juntó una comunidad muy fuerte de haters Entonces tú te metiste por el medio ahí A hacer ahí la imitación y fue todo un... Una coincidencia mala, ¿no? Una coincidencia mala Eso le he dicho yo Le he dicho Oye, tío A mí me cayó una sumanta de hostias Y ahora has hecho una parodia con otros Y... Y hasta sales tú ¿Esto qué es? Me debes un vídeo a mí o algo A mí no me vas a hacer, ¿no? A mí no me vas a imitar Pues ya que tengo el gorro, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿eh? Vas a tener que preparar una... Bueno, no es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil imitarme Ahí con hacer alguna... Decir tres o cuatro paridas y tal Ya está Tienes muchos personajes Tienes el Luisito El... Dentadura Luisito Luisito... Bueno, ya no me acuerdo como... Qué nombre le pusiste Tienes el... 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 Tienes el Chocas Que es el que lo ha reventado Lo del Chocas Eh... Yo qué sé ¿Cómo? ¿Cómo se...? Bueno, sí, con la vida Hemos ido haciendo muchos personajes En la vida Desde bien pequeños, ¿no? Desde... Desde los noventa Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Martes y trece Cruz y raya Y he hecho teatro Teatro de calle Y... Pues bueno, a veces Saco algún personaje O hago algo Que tiene... Que le gusta más gente Y a veces me tiro meses Que... Que hago vídeos Que no los ve ni... Ni Dios, ¿no? Pero... Eso es así Y después tienes al fanático del Madrid Que hiciste el último vídeo De la... De la Champions Eh... Eh... El señor del fútbol Se veíamos, sí El roncero El roncero, ¿no? Eh... Pensaba todo el mundo Que era real Incluso lo sacaban en la tele En un telediario Me sacaron y todo Y sí El roncero pues Eh... Es fan del señor del fútbol Y me... Me llevaron a... A conocerlo Yo digo Pues le haría una entrevista O algo Y me llevaron a conocerlo Pero él pensaba que yo era... Sí, ¿sabes? Que era... Que el señor del fútbol existía también Así que... Sí, es que los haces tan bien, tío Los haces tan bien Le metes tanta vida Y tanta... Tanto rollo a los personajes, tío Que es que hasta las cadenas se creen, tío Como aquel... El que estaba en el after A las tantas de la mañana Que te metiste en un baño Hiciste ahí un personaje A las tantas de la mañana En un baño ahí en Alemania Y la gente se creía que estabas De pastillas y de... Y de todo, ¿eh? Y la gente se creía que... Que estabas... O el que salía de noche Y el día de fin de año Y se iba a los gimnasios Salista hasta la televisión, ¿no? Aquí en España, ¿no? Sí, bueno El de las pastillas La verdad es que es un personaje Que vengo haciendo desde bien pequeño No quiere decir Que yo no me haya metido alguna pastilla Pero eso hace 20 años No soy una persona que se drogue Ni que fume Ni que nada Sería... De ese personaje Que me gusta hacerlo Pues ya lo hacía yo en... Eso, en teatro Y en sitios Y con los amigos Entonces... La verdad es que cuando apareció internet Sí que me sorprendió eso, ¿no? Que la gente pensara Que era real Porque cuando te ven encima De un escenario o algo Pues obviamente sabes que Ahí Torrente no existe O que Darth Vader no existe Pero... Pero bueno Aquello sí que Lo del drogado Que se me ocurrió Pues... Me trajo... Me gustaría hacerlo más Porque no es muy difícil de hacer Pero... Yo creo que es bastante cómico, ¿no? A ver un psicópata En un váter Grabándose Que ni era un after Ni era... Ya... Ni eran las... Ocho de la mañana Era un día súper aburrido Que fui a una discoteca No había nadie Y hice eso Y me gustaría hacerlo más veces Pero lo que pasa es que Luego he tenido que estar aquí Dos o tres años La gente que me sigue lo sabe Con test de drogas ¿Sabes? Yo creo que tú tienes muñequitos ahí Pues yo tenía aquí Una lista de... Test de drogas Porque la gente me preguntaba ¿Tú cuánta droga tomas? ¿Cuánta cocaína? Y yo veo negocio En las cosas Y yo digo Si lo quieren saber Veinte euros Te meo ahí Y meaba Meaba aquí en directo Y lo que salía Que era nada nunca Se lo he enviado a casa firmado ¿Sabes? Con mi meado y todo Fíjate que esta mañana He visto un short tuyo De... De... De las ventajas que tiene No tener... O tener pareja, ¿no? Las ventajas que tiene No tener pareja y tal Joder, ese... Me ha reído Pero ese es Ni haces guión ni nada, ¿no? Te sale ahí del alma Y... Y listo, ¿no? Sí, yo voy improvisando todo Siempre, sí Me gusta la improvisación Lo que mayoritariamente hice, ¿no? También cuando hacía radio Y todo eso Que hacía personajes Pues... La improvisación Supongo que porque no No tengo mucha memoria Y no... Así que me salvo La improvisación Un megajita Un megajita absoluto Graciñas ha Discúlpame Miquel, tío For you, Ken Gracias por esos 18 meses Y Dadumo Gracias por esos 13 meses, tío Un abrazo Estamos aquí con Miquel Y ahora estás con los trasteros Ya dejaste... Ya no trabajas en... En la noche en Alemania, ¿no? Porque tú estuviste trabajando En la noche en Alemania, ¿no? Bueno, en la noche Vengo trabajando Desde el 98 O 99, ¿no? De como disc jockey Y después me tuve que venir a Alemania Por la crisis Y todo aquello En el 2011 Y me he metido Ocho años De camarero Básicamente Y poco a poco Fui Pues a través De las redes sociales Y con los directos Y todo esto Que no existía Antes Pues se pude Darle la vuelta A la tortilla Y volver a hacer Lo que hacía antes Que era radio Era disc jockey Era de comercial De... 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 Creando campañas De publicidad Porque yo estudié Comercio y marketing Y todo eso, ¿no? Y fueron momentos complicados Y hasta que le di la vuelta Pues pasaron bastantes años Pasaron ocho Que tuve que compaginar Con... Con camarero Básicamente Hasta que Ya no lo necesito ¿No? Sí, sí Eh... Y ahora estás A tope, ¿no? Con las redes sociales Y con el show business Y todo, ¿no? Pues voy haciendo Yo... Voy haciendo Mientras pueda sobrevivir Sin tener un jefe Pues... Por mejor Y ahora pues Nada Vi en... Eh... Pues vi ¿Cómo se llama? Vi en... Vi en internet Lo de los trasteros Que se lleva Lleva mucho En Estados Unidos ¿No? Y aquí también hay En España también hay Pero hay menos Y dije Pues voy a hacerlo Y no sé De momento Estoy haciendo alguno Y... Pues nada Es otro trabajo A todo lo que hago Y... Sí, sí, sí La verdad que Es un faeno Impresionante, sí Porque sale de cada mierda Y cada cosa Ahí en los trasteros Y además Las limpias Las preparas Te metes un montón de horas Ahí preparándolos Ordenándolos Inventariándolos Le pones bolsitas Los pones por clases Los pones por... Los ordenas O sea que en eso Te pegas un curre Pero ahí Terrible Eh... La verdad es que Es un... Se hace dinero Quiero decir Te ganas la vida bien Con esto de los trasteros Y... Si lo llevas bien Y no empiezas a maquear bien Y te has encontrado El otro día Que lo hemos visto De hecho hemos sacado El vídeo en la relación Del canal secundario Hemos visto Que sacabas Una Super Nintendo Con un lote de juegos Bueno, ahora hemos sacado Un anuncio En YouTube Pero sacaste una Super Con un lote de juegos Es la... El primer lote de consolas Que te encuentras En... En... Mira, ahí Ahí ves la Super Y ya te das cuenta De que hay pasta Ahí De que hay cremita ¿No? De que te encontraste Ahí... La crema Y los juegos Los que aparecen Por ahí también ¿Eh? Unos que se llaman Siku Me los han quitado De las manos Y... Lo que pasa es que Claro, ahí hay Un camión de mierda Y después tienes Dos o tres cajas Que valen para algo Claro ¿Sabes? ¿Cuánto cuesta? Hay un camión de mierda entero Si se puede preguntar Un trastero entero Comprar este trastero entero ¿Cuánto vale? Si se puede preguntar Ese me... Ese me costó 299 ¿Ves? Mira, ahí está la Super ¿Eh? 299 euros A ver, ya Ese 299 Pero ahora he comprado Uno de 500 Que voy el miércoles Por ejemplo, ¿no? O sea, vas escalando Vas escalando los trasteros Hay trasteros Los trasteros ¿Cómo se compran? ¿Se hacen subastas O hay un precio fijo? Hay una página Que se llama Ibi... ¿Cómo es? Ibi... Nunca me acuerdo Ibi... Don... A ver... Ibi... Don... Esto te la paso por ahí Si quieres Si la puedo poner Si alguien quiere comprar algo En España Sobre todo Se puede comprar en España Son trasteros de Alemania Solo, ¿no? No, no En España también tenéis Cosas para comprar Ajá Vamos a ver También podéis comprar En Alemania Si queréis Lo que pasa es que Eh... No... A mí porque me sirve Para crear contenido también Y me saco de las visitas Y demás Pero... Claro Aquí en Alemania Prácticamente Esto es básicamente Como las ratillas Para los alemanes, ¿no? ¿No? Ir buscando entre la basura Básicamente A nadie le interesa Cualquier trabajo Cualquier trabajo Que hagas aquí Vas a ganar más que Yendo a un trastero A no ser que salga muy bueno A mí me ha salido Una colección de trenes Que luego pues Ha habido que limpiarlo todo Tasarlo Y trenecito A trenecito Si hay alguien Interesado en trenes Que se pongan En contacto conmigo Creo que es una colección De 4.000 euros Y bueno Pero te puede salir también Algo que no es Por ejemplo El otro día alquilé Una furgoneta Compré un trastero De unos 300 euros O 200 No sé qué Y me han salido Pues unas figuras Unas esculturas De África De Zimbabue ¿Sabes? Pero que hay algunas Que pesan 40 kilos O 45 Y están un poco dañadas Entonces eso Al ver a quién se lo vendes Y me salieron Dos cajas Enormes Que a lo mejor pesan 100 kilos Más de 100 kilos Cada una Que son unos instrumentos Un Balafón O no sé cómo se llama Que es como No sé cómo se llama Como Un Uno de estos Que son maderas Y vas pim pam Pim 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 Dándolo ahí ¿Cómo se llama eso? Un balafón O vidafón O no sé Silófono Silófono Sí Pero hecho a madera De ahí De Zimbabue De no sé qué Que en teoría También vale una pasta Pero claro Está desmontado Ve y montalo A lo mejor falta alguna pieza Y hay como 6 de esos ahí En teoría Si estuvieran montados Y todo Pues Hay que echarle paz Y luego intentar montarlo Venderlo Que yo al final Creo que eso Es leña Que utilizaré Para la barbacoa Ya está ¿Qué estás viendo en España? ¿Ves? Ahí también Estoy viendo algunos Que aleatoriamente Estoy buscando algunos Aleatoriamente Veo este de las telas Entiendo que serán telas Bastante importantes Porque el precio Es alto Pero claro Encontraste Esos Le das a la parte Si le das a la parte de arriba Te aparece una bandera española Una bandera A ver ¿Ves? Le das a la bandera española Arriba, arriba del todo Aquí los de España ¿No? Claro Le das ahí Al corcón Y donde estés tú Hostia 10 euros Aquí hay uno por 10 euros Ah no La puja La puja La puja La puja por 10 euros Uy Lo que tiene que haber ahí A saber A saber Lo que tiene que haber ahí A saber No sé Aquí ha salido Guardada tío La gente guarda de todo Guarda No sé Mierda pura En En Trasteros Bueno Que hay uno Que cogió un camión Que era El camión entero Prácticamente Y el 85% Era basura Así que luego Hay que Hay que limpiarlo Hay que tirarlo Y seleccionarlo O sea Son muchas horas Es muchas horas de trabajo Para quizás el beneficio Tú aquí has tenido suerte Porque claro Llevarse un lote De De Super Nintendo Llevarse un lote ahí De De juegos Y cartuchos Ya de hecho Te cambió la cara Cuando lo hemos comentado aquí Cuando Viste la Super Nintendo Te cambió la cara Tú ya sabías Del valor De la Super Nintendo Y sus juegos Ya lo sabías Porque tú no eres de videojuegos ¿No? Ya tengo ni idea Está aquí La Super Nintendo Pero sí Yo la vi Y dije Esto tiene que tener Algo de valor Esto y dos o tres cosas más Que salieron por ahí Unos Sí los cartuchos ¿No? Unos juegos Y bueno En ese trastero Básicamente Fue eso Y bueno Y muchos juguetes Y cositas pequeñas Que te van comprando En el En el Ebay ¿Sí? Sí Si vender La gente Lo que pasa es que Ponerte todo eso en casa Es demasiada cosa A ver Aquí está la Super Nintendo Ahí está la Super Ahí está la Super Vamos Completamente Amarillentos Llenos de suciedad Y hay que Hay que limpiarlo ¿Pero funciona? Se enciende Pero no hace buen contacto ¿No? ¿Pero tienes el cable No tienes el cable de video? Sí, sí Está todo el cable El cable de video O sea Que enciende Y no funciona la consola Sí Se enciende Pero Los contactos Que yo veo Ya Están completamente ¿Tú sabes? ¿Tú sabes, Miquel? Que hay unas consolas Super Nintendo Que son más caras Que las Super Nintendos Normales Me lo dijeron Si abres ahí Y hay un número No sé Pero ya te toca La lotería Hay un círculo O hay tres puntitos Míralo ahí Mira a ver Que hay ahí A ver Que hay ahí Miquel O Miquel Disculpa Si te llamo Miquel Pero Estoy acostumbrado Es como Miquel Pero Miquel Sí En Valenciano Pero da igual Llámame ¿Qué tiene que haber ahí? ¿Un cero? Tiene que haber un circulito grande Que se ve solo un cachito O tres puntos Si ves tres puntitos Tienes que ver ahí Sí Hay un cero Y sí Como tres puntos ¿No? ¿Pero ves tres puntos? Sí Sí Tres puntos Un, dos, tres Vale Pues Pues No, no Qué broma Broma A ver A ver ¿Es tres puntos O es el círculo? Que no se ve No hay nada No hay nada No veo nada No hay puntos ni nada Ya se lo enseñé a alguien Pues sí Si no hay puntos Es la one chip Miquel ¿En qué puntos? Es que si no Yo no veo ningún punto Si no están los puntos Es la one chip A ver Te pongo yo aquí una imagen Miquel Te pongo yo aquí una imagen Dame un segundo Dame un segundo Sí Le voy a pasar una imagen a Miquel Para que la vea Para que la vea Lo que tiene que mirar ¿Vale? Vamos a poner Spinecar One chip Vale, sí Sí, ahí está Mira que hice este vídeo Hace años Me cago en la leche Vamos a ver Sí, es que yo Y tú no No te compras El Prime ese de YouTube Yo no podría vivir No, no compro nada Miquel Yo no compro nada Yo compro videojuegos Como la Poc Es Es lo que compro Es lo que compro Yo el YouTube A mí Que no me vendan la moto A ver Vamos a ver Que Joder Yo no compro nada Aquí yo necesito gafas Pero ya se lo pasé A uno En teoría no hay nada No sé ¿Se lo pasaste a uno? Sí El que me hizo la Valoración de todo ¿No? Ah, el que te hizo la tasación ¿No? Un seguidor mío Y un moderador Vale, vale, vale ¿Dónde está? A ver Aquí está el Vale Ahí está Mira Aquí ¿Veis? Aquí te va a aparecer la foto La voy a poner yo la foto Abres ahí Donde abriste ¿Ves? Y ahí Tienes que verlo A una luz Que ilumine Lo suficiente Para llegar a ver La placa de la consola Que está adentro ¿Vale? Si ves ahí Este circulito Lo ves así ¿Ves este circulito? Así Una especie de círculo Que asoma ahí Como si fuese una cabecita Que va asomando Ahí de metal Sí ¿Ves? O también puedes ver otra cosa ¿Qué es esto? ¿Ves? Ese es el circulito ¿Ves? Eso es lo que tienes que ver Si hay eso O también puedes ver O eso O esta otra cosa Que vas a ver Tres puntos Ahí lo tienes ¿Ves esta foto? Fíjate en esta foto De aquí Fíjate en esta foto Sí Esos tres puntitos Qué lástima O sea A ver si encontramos Uno Con tres puntitos A ver Le voy a hacer una foto Y te la envío Y lo miras tú A ver si hay puntitos Pero con flash Tienes que ponerle la foto Tienes que ponerle la foto Con flash Si tienes circulito Hay paraíso Te pones los dientes Te pones los dientes A ver Los dientes los tengo Lo que pasa Que los desgraciados De Que me ven Dicen los dientes Gracia Se hace el tick spotter Tío Besito de amigo Tío Pero esos 28 me sacos Un abrazo A ver Discord Bueno Whatsapp ¿Me la pasas por Whatsapp? Whatsapp Vale 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 Dame un segundo Dame un segundito Que Que la veo por aquí Veo yo por aquí Lo Whatsapp Y te lo digo A ver Recibido por aquí Sí A ver Le ha sacado la foto A la mierda De la consola Pero No a los A ver Parece ser que Que no hay Tiene que verse más la placa Tiene que verse más verde A ver Y tres puntos Sí Tiene que verse ahí Tres puntos O el metal Que hay ahí O que se ve ahí Si hay tres puntos Es buena Si hay tres puntos Es mala Me cago en Dios Por es mala Es mala ¿No? Bueno Pues es mala Sí, sí Es mala Sí Ahí te la han enviado Sí Aquí me la han enviado Miquel Vamos a poner Vamos a ponerla aquí Para que la vean todos La foto que me están enviando Miquel Sí Ahí está Ahí está Ahí la cazaste Ahí la cazaste Ahí la cazaste Ahí lo tenéis Chavales Ahí está Una pena Porque bueno Hubiese doblado Su valor La consola Hubiese doblado Un poquito más Vale Y ese es el punto Incluso hasta te la podía comprar yo Si Ahí lo tienes ¿Verdad? Los tres puntitos Una pena Una pena Lo que pasa es que Ahí le faltan como las soldaduras A esos tres puntos Lo veo como que le faltan las soldaduras No sé si no la habrán metido mano ¿Has visto que le tienen A todos los tornillos Y toda la consola Por debajo? Igual le han metido mano a esa consola Ahí por eso son Ya le han metido la mano Igual le metieron mano Igual la intentaron La intentaron modificar o algo Pues la verdad es que Sí que Veo como unos tornillos Pero extraños Son como Ah sí Bueno sí Tienen la cabeza Sí Es normal que sean extraños Sí Es normal Normal Tienen la cabeza redonda ¿Por qué? Sí Tienen la cabeza redonda Para que no la abriese la gente en casa ¿No? Para que el servicio técnico Pues Por eso hacían ese tipo de Ese tipo de De tornillos ¿No la puedo abrir yo? ¿Para limpiarla? Sí puedes Necesitas unos Destornilladores especiales Que tienes que comprar Por ahí Por ebay Y cuesta muy baratos Dos euros Dos euros Te los compras en Aliexpress Por dos euros Con el envío y con todo Sí Y te la abres No si me he comprado una Ya que tengo los juegos Me he comprado una Que está más blanca Y mejor Una super O sea que te la vas a quedar De colección ¿Te hiciste coleccionista De super nintendo? Pero como esta no va Y ya que tengo los juegos He dicho Pues ahora me Ahora me da la gana Eh Guarro ¿Sabes? Pero eso es una excusa Eso es una excusa Para hacerte coleccionista Así empecé yo No sé Sí ¿Tú crees que me puedo hacer coleccionista? Que yo no No colecciono nunca nada ¿Eh? Así empecé yo Pero Pero yo creo que esto Luego se puede vender El día que necesite Dinero Espero que nunca ¿No? O sea que lo vas a tener ahí En plan Madurando ¿No? Madurando el vino Que madure No sé Aquí están los juegos Tampoco tienen mucho valor ¿No? Menos uno Me han dicho No bueno Bueno Alguno que sí tiene valor A ver Vamos a ver ¿Qué tienes por ahí? Mira Ese Super Mario The Stars Ese Super Mario The Stars La gente Le termina pirrando Espera que lo voy a poner más grande Ahí está Ese Super Mario The Stars La gente le pirra Lo que pasa es que la pegatina esa Pasó por el infierno De la Alemania nazi Esa La rozaron contra las piedras De Ashwich Esa Ese cartucho ¿Eh? El Yoshi Aidan Es ese que vale pasta Vale pasta Está la pegatina un poco Ponzoñosa Diría yo Esa está pasada por la fresa Esa pegatina está pasada bien por la fresa Pero bueno No está tanto como la del Super Mario The Stars Ese tiene sus 30 euritos Vale Vale El Donkey Kong El Donkey Kong Se ha quedado sin Diddy Kong Está Diddy Kong ¿Eh? Frotao Frotao Para que salga el genio Yo creo que lo frotaron Sí Eso yo creo que tenía propiedades afrodisíacas Y lo frotaron ahí A algún lugar Pero bueno Ahí está Donkey Kong Country 2 También vale su A ver Así con la pegatina frotada Baja 10-15 euros Dime Sí 10-15 euros Sí Está frotada Frotada Sí Está frotada la pegatina Y el amarillo también se le puede quitar ¿No? Hay tutorial para quitarle la Esa también está un poquito usada Pero aguanta mejor Tetris Attack Bueno No es de los caros ese Pero bueno Tiene su cierta demanda Es un juego de Nintendo De puzzles Pero tiene su cierta demanda Tienes que haber encontrado el Fireman Illusion of Time Es el problema Es que está en alemán Es el problema Que pone Noe Es la versión alemana Está en alemán Ese tienes que venderlo en Alemania En Ibe y Alemania Hier in Deutschland Claro Aquí se da todo en alemán O en inglés Claro No podías elegir No podías elegir Ahí Tetris y doctor Mario Ese está guay Está la pegatina Relativamente bien Bueno Ese te sacas tus buenos 15-20 euritos Yo creo Por ahí Más o menos Bueno Ahí va sumando Cada 15-20 euritos Vamos sumando El LBK Popong Ese es el que está mejor Este es versión No Versión Noe Es además la versión Noe Yo creí que era EUR Este juego Que era europeo Esa es la pegatina Está bien Es esos 15-20 euritos Te los vende Esa se pone en Ebay También Yo me lo guardaré ahí Y ya está Como no ocupa mucho Ya para mis nietos ¿No? Ahí, ahí, ahí Bueno, este nada Este es Purria Purrela Este punto limpio Punto limpio Punto limpio Ese Purrela De memoria Purrela Sí, sí ¿No? Ese Purrela Ese también Ese Ese A ver 5 euritos cada uno Purrela Purrela Ese Purrela Ese para hacer una Para hacer una repro Lo iba a decir A ver De 150 años Valdrá lo suyo Esto, eh Bueno Ya han pasado muchos Y tampoco es que te creas Que cueste mucho Supertenis Muy divertido Épico 10-15 eurillos Te los sacas La pegatina está guay Versión no, eh 10-15 euritos Te los sacas Ese es súper divertido Súper guay Ese título Ahí va Va guay Bueno Abrillo Abrillo Vamos sacando, ¿no? Jungle Strike Los gastos Jungle Strike Bueno Sus 10 eurillos Sus 10 eurillos No es que tenga mucha demanda El Jungle Strike Es un buen juego Pero no es que tenga mucha demanda ¿Qué más? El Full Throttle Purrela Ese Purrela Punto limpio Ese nada Ese 5 euros 5 euros Eso que la pegatina está bien, eh Ni para ti ni para mí, va Me valo manía Bueno Otro no, eh Nada Uff Pues No tan furria como el de hockey Pero 10-15 euritos Venga, va 12 Uff Utopia Utopia Lo mismo Utopia lo mismo Vaya mierda de juegos Compraban en esa casa Dicen por aquí, eh Miquel Pues sí Se ve que sí Ahí está Ese es bueno El Super Mario Kart Pero claro Los que son buenos Los tienen muy usados Ese 20 euritos La pegatina está ahí Todo Toqueteadinha Pero bueno 20 euritos Te lo sacas 20-25 Puede ser 20 euritos Por ahí 25 El todoconsolas 30 Back attack Bueno 15 euritos Por lo menos 15-20 euritos Sí, sí, sí Venga, va Ahora que hay 100 euros Por lo menos, ¿no? Y bueno Los mandos Si los venden por separado Lee el fijado La clave del manual del Fireman Sí, dice que tiene el manual del Fireman Terranigma Lo que pasa es que está en alemán El terranigma Le pasa lo mismo que al otro Tiene además un chicle ahí, Miquel Tiene un chicle ahí O es la pasty del 1995 No sé lo que sé El terranigma en alemán Sí Terranigma en alemán O era un diente de dientecito comunica De hecho era así Un diente de dientecito Un diente de dientecito Y Y vosotros tenéis los juegos Con caja y todo eso Los nuevos O precintados Tenemos de todo ¿Sí? Sí Nosotros ya hemos ¿Eh? ¿Cuánto puede valer Una Super Nintendo De esas Con el precinto y todo? Nueva Una Super Nintendo nueva Puede valer 3000 o 3500 euros ¿Tú tienes una de esas? Yo tengo una, sí Esta que ves aquí De croma Esta es nueva Entre 2500 3500 Esa que ves ahí No sé si ¿Vale? Así ahí Lo que es que estoy Un poco bajito Y no te veo Vale Ese es el punto Sí, sí, sí La tengo Bueno Te pongo aquí en grande Ahí Esta Aquí Esta Ah, sí Parece una tienda Eso Lo tienes Todo nuevo Ahí, ¿no? Y este de aquí No te digo lo que cuesta Porque te quedas loco ¿Eso qué? Este juego de aquí No te digo lo que vale Que te quedas loco Con ese te quedas loco ¿Cuánto vale eso? Eso Mucha pasta 25000 Por lo menos 25000 Por lo menos O sea Pues no digas dónde viene No, ya no lo digo Pero es un croma Los tengo todos Debajo del canapé Ah Eh, la magia del cine La magia del cine Eh, dientecito Eh, te he engañado Te he engañado Pero si Los tengo bien guardados En un banco En un banco Lo tiene bien guardado En un banco Ah, caramba Y entonces No los vas a vender Miquel Vale, pues si vais a buscar Dime, dime, dime Ah, los manuales Es verdad Los manuales A ver, manual del Mario Kart Usado Le sube valor al juego Está usado Está mordido Ahí mordieron la esquina Yo creo que había hambre ese día Le pegaron una mordida ahí alemana Eh Eh, bueno Yo le sumaría A ver, es un manual no Eso tiene que ir a A Ebay Alemania El juego Y el manual Y el cartucho Pues por lo menos 30 euritos O 35 Puede ser ¿Dónde ver eso? Eso de Noe ¿Dónde lo ves tú? Ah, lo pone arriba Noe, sí Ahí lo es Vale, el código Noe Fíjate en los códigos Cuando ves un código Noe Es que es alemán Si ves el código ESP Es que es español Mira, aquí hay otro Noe Pues Sí, Donkey Kong El Kirikong Kong Country Ahí lo tienes Noe También le suma un poquito de valor Por lo menos 10 euritos Al precio Y aquí están los manuales De la Nintendo Sí, no Estos son los manuales De epilepsia También Noe Eso tienes que sumárselo A cada juego Es decir Cada juego Llevaba un manual de esos Y un manual Un manual del juego Y un manualito De esos blancos ¿Vale? Y este Y ese es el del mando Ese es el del mando Que venía en la consola O en una caja de un mando Noe también También alemán También alemán Noe Pues este También Ese le ve que popón Caray Le ve que popón Noe Paiva y Alemania Ese está en bastante buen estado Ese con el cartucho Ponle 30 30 euritos O 40 euritos Con el cartucho Ese es una de las Fresquito Por lo menos Ese está en buen estado Miquel Tenemos pa' un buen bistec Ahí, ¿verdad? Un buen solomillo Sí, un buen solomillo Tetris Doctor Mario Otro tanto de lo mismo Está un poco Clion usado Pero está guay Triunfas Se lo sumas al cartucho Y ahí viene Alemania Del tirón O buscas las cajas Y multiplicas A ver si En el próximo trastero Y tienes alguno Por ahí Muy épico, ¿no? Ah, ese está tocadísimo Buah, ese está tocado Ese Ese Súmale 5 pavos Súmale 5 brillos Ahí Es que los alemanes Son muy Tiquismiquis También, ¿eh? Tetris Attack Súmale Súmale ahí Súmale ahí también En el Tetris Attack Está tocadito un poco Manual de jugón Pero te sacas unas perrillas más ahí con eso Tienes que tener el del Terranisma Y el otro Ese decía ¡Ostras! ¡Ostras! Ha saltado la banca, ¿eh? Ha saltado la banca Ponle 200 euros Si tuvieras el cartucho Triunfabas, ¿eh? Ponle 200 euritos, ¿eh? Por lo menos 200 euritos Ese sirve para eBay Además es que eso es triunfada Porque hay mucha gente Que tiene caja y manual Y además es versión europea Ese tiene demanda En toda Europa Eso lo tienes que poner en eBay Eso lo tienes que poner en eBay Incluso en Wallapop Yo lo pondría en Wallapop, ¿eh? El Santo Grial, ¿no? Ha salido El Santo Grial Sí, sí Has conseguido el Santo Grial No todo tenía que ser malo, ¿eh? O sea, se está bien, ¿no? No están pegadas las páginas Ni nada, ¿no? O sea, has triunfado, ¿eh? Más que lo de 200 Posiblemente Posiblemente Ese es el punto Vale más que la maquinita Y todo, ¿no? Hoy tienes que hacer vídeo Del señor del fútbol, ¿eh? ¿Ya ha venido el embate? Sí, ya está confirmado, ¿eh? Vamos a tener que ir cortando Para que vayas preparando, ¿eh? Pues habrá que gritar, sí No, tienes que pintarte de Betú, joder Te pintas de Betú Mira la idea que te doy Te pintas de Betú Mira, me caería una Te pintas de Betú Y haces el señor del fútbol No lo digas eso, ¿no? Quiero a los canales Eh, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata Te pintas de Betú El señor del fútbol se pinta de Betú Para dar la bienvenida a Mbappé Vamos, risas mil Risas mil Risas mil Es Pupa Dice que eso no se puede No se puede Seguro que no se puede Si te deshaces ahí con el Betú No puede Sería la risa Pintado ahí de Kire López Y mañana salgo en el telediario Como racista O algo Y haces así el saludo, joder Haces así el saludo También Hay que tener cuidado, sí Hay que tener cuidado Uy, hay que tener cuidado Para con el humor Madre mía Sales escaldado Sales el caldado Que iba a ser la risa, ¿eh? Eso no, 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 no Eso no, no, la Mbappé El señor del fútbol El señor del fútbol Sí, sí El señor del fútbol Se fue hasta el Santiago Bernabéu A gritar allí, ¿no? Sí Ahí fuiste Fuiste con Rosero Ahí estabas con Rosero En el Bernabéu Cuando hiciste la entrevista Eso fue después Pero el señor del fútbol El señor del fútbol Voy al Bernabéu A gritar era O algo así A ver A ver A que fliche a Mbappé A saber dónde estará ese vídeo mío Pues ya confío No lo sé A ver, a ver Algo se te ocurrirá Con el señor del fútbol Entonces no vas a vender la Super Ni los cartuchos Ni nada De momento ¿Cómo? No vas a vender La Super Nintendo Y los cartuchos ¿Hay alguien en el chat Que le quiera ofrecer Algo A A Miquel De lo que ha enseñado? Pregunto Chat ¿Hay alguien en el chat Que le interese El manual Por ejemplo Del Fireman O O algo de lo que ha enseñado? Pregunto Chat El gorro Ese es el punto El gorro El gorrito El gorrito Lo que pasa es que son muy morro fino en el chat Tienen los juegos nuevos también Se gastan una pasta en el chat Que flipas Que flipas Claro que si hayan He visto los expertos De De este tema Y tendrá que estar todo impoluto Claro Poca gente tendrá un Fireman Bueno Igual pocos tienen El cartucho y la caja Para completarlo O el cartucho para completarlo A ver El manual se vende bien Es una de las cosas que Se venden Gracias a Mr. Jano Tío El tejano Grande Miquel Gracias por esos 39 Grande Miquel dice por aquí Pues nada Ya sabéis donde seguir a A Miquel Tenéis en su canal de Youtube Lo tenéis en Twitch Lo tenéis en los Shorts No sé si en más sitios Estuvo haciendo televisión Estuvo haciendo teatro Es un todoterreno del humor Y bueno Tiene cientos de Miles de personajes Ahí en su canal Y cada vez Inventando más Lo de Cesar Blue Es una exclusiva ¿No? Vas a Vas a meter el rollo Canibalismo Por ahí Por el medio De la De la imitación ¿O no? Hombre Yo creo que ya Que ha caducado un poco Lo del Canibalismo Bueno Eso nunca pasa de moda Eso nunca pasa O los pelos O vas a ponerte un felpudo Ahí Porque Porque Cesar Blue Es un grande Cesar Blue Es un grande La coña de De lo de Bueno La coña de De Del Tesla Lo del Tesla Lo del Charco Lo de Lo de Cara de Sepia Lo de Hay un montón de cosas Tío Ahí tienes un filón Ahí tienes un filón Pobre hombre Le reventaron el coche Sí Sí Pobre hombre El cochazo El cochazo Tú no tienes un Tesla ¿No? No, yo Yo tengo un Ford Fiesta Que me regalaron Los 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 seguidores Para mi cumpleaños Te regalaron un coche Se juntan Te regalaron un coche Yo tengo Con seguidores Joder Qué suerte tienes Tío A mí también Y el año pasado Me regalaron Ir a un concierto De Ero Ramazotti Y este año Me han regalado Un ordenador Para que pueda editar Yo Un portátil Un ordenador portátil Bueno, bueno, bueno Buah Si me llegan a mí A regalar un coche O un ordenador Bueno Me han regalado Un viaje a Japón Me han regalado Un viaje a Japón Para ir allí A especular Con las consolas A especular A conseguir Juegos más baratos Y venderlos aquí Más caros Que es lo que dicen Los haters A lo que me dedico A romper La ilusión Y la nostalgia De la gente Bueno, a la compraventa ¿No? Te dedicas Ya está, ¿no? No, bueno No me dedico a la compraventa Me dedico A coleccionar A coleccionar Pero a veces vendo A veces vendo Porque tengo muchos juegos Y necesito otras cosas Y vendo Pero bueno A veces compro Y a veces vendo Y otras veces ¿Cuánto suelo gastar al mes comprando? ¿Cuánto suelo gastar al mes comprando? Depende Depende Miquel Depende del mes Hay meses que Yo que sé Hace año y medio Me gastaba Igual algún mes Me gastaba 5.000 o 6.000 pavos En juego retro Perfectamente Me llegué a gastar 2.500 euros En un manual de instrucciones Pero bueno No es gastar Es invertir Pero ¿sabes? Ah, eso es lo que quiero pensar Y eso es lo que le digo a la mujer Claro Eso es invertir Claro, eso es invertir La palabra Gastar es Y Te vas a un restaurante Y te lo gastas todo allí Y se acabó Y tiras una botella de champaña Al Al aire ¿No? De estas que valen 3.000 euros Claro Pero eso es invertir La palabra mágica Para que no Para que no parezca tan loco Gastarse tanta pasta Ahí en En estas mierdas Pero tú Yo creo que te vas a quedar Con la super Te moló Te moló la super Te moló el diseño De los cartuchos La vas a Y es que me He comprado una Como te digo Que me puse en una subasta Y por 55 euros Me ha salido una ¿Sabes? ¿Ya has comprado una? ¿Ya la has probado? Aún no ha llegado Ah, tienes que mirar Que no sea One Chip también Sí, a ver si hay Es One Chip de esa Lo miraré Pero esta Porque esta La quiero abrir Sí Y seguramente La reviente Pero Pero ya he mirado Que se pueden cambiar Que se tienen que cambiar Los condensadores También, ¿no? Todo esto Y cómo limpiarlo Bueno, a la super No A la super no en tanto Puedes más bien limpiarla Pero los condensadores Suelen estar bien De todas las consolas Suelen estar bien No es que tengan mucho problema De condensadores La super nintendo Son otras consolas Tú le pegaron una limpieza Vuelve a probar Y si te da mucho lío No te metas a ella Lo que sí se pueden Es blanquear las carcasas ¿Ves que ese plástico Está amarillo? Está un poquito amarillo El plástico de delante Pues es que La super nintendo Había un Determinados plásticos Que tenían una composición Química Y como está hecha Por partes de plásticos La super nintendo Había unos plásticos Que se ponían amarillos Y otros que no Y ese es Pues mira Se te ha puesto el frontal Se pueden blanquear ¿Vale? Con agua sigenada Con una composición De agua oxigenada Y tal ¿Sabes? Ese es el punto Y cuando se vuelven amarillos Se vuelven más quebradizos Y se rompen con más facilidad Pues eso Lo iré Lo iré haciendo ¿Sí? Aquí para el diario ¿Sabes? Que a mí yo Pues también me gusta Reparar cosas Y esa Y siempre estoy aquí Pues abriendo cositas también A ver si lo reprimos Sí, sí O no Bueno, Miquel Pues te dejo ir preparar El señor del fútbol Que ya saltó la noticia De Mbappé Nosotros la vamos a comentar Aquí también Y muchas gracias Por pasarte, tío Muchas gracias por pasarte Muchas gracias Y vamos hablando otro ratillo Y dentro de un año Ya verás que tengo yo En vez de ese de 25 Tener uno de 50.000 Aquí detrás Ahí, ahí, ahí Eso Eso me gusta La verdad es que me gustaría La verdad es que me gustaría Va el reto Va el reto Dentro de nada Va el reto Pero que me salga Que me salga en un trastero Si no Que te haga una donación Chanclas Y Y te compras unos cuantos Ahí Chocas que la imitación Esa No tiene precio Esa imitación no tiene precio No tiene precio Bueno, Miquel Un abrazo, tío Se te quiere más Y enhorabuena por tu contenido Y por tu carrera profesional, tío Un abrazo A ti, a ti Chao Chau, chau